¡Papá! Domingo, hijo. Perdóname, papá. Viernes, mi viernes. ¿Para qué necesitas todo mi dinero? Confía en mí, mi querida Débora. Ya te enterarás después. Me enteré que ya estabas de regreso. Bienvenido. Gracias. Sé cómo están las cosas. Y me gustaría poder ayudarte. Desgraciadamente, mi hermana me ha dejado sin un centavo. Pero no será por mucho tiempo. Gracias de nuevo. Pero, ¿qué piensas hacer? Estoy preparando todo para que ahora la sorprendida sea ella. Ya estoy aquí de regreso después del balazo que me dio el desgraciado de José María. ¿No te alegra verme? No me has saludado, mi amor. Voy a ver a mi tía. No, ¿dónde está mi abuelita? ¡Dominga! ¡Dominga! ¡Abuelita, no te mueras, por favor! Yo te quiero mucho, te necesito. No, mi hijo. ¡Qué bien! Pedíamos un milagro. Y miren, Dios nos lo concedió. Sí. La vida de Carmen. Ay, Dios. Créjate el padre. Gracias. Vivo. Voy a estar con ti. No lo hagas, José María, te lo suplico. Por lo que más quieras, no dispares. No. No dispares. Sabía. Tú no eres lo suficientemente hombre como para enfrentarme. No puedo decir que me alegro de haberle disparado a mi propio padre, pero tampoco podía permitir que abusara de María del Carmen. No podía permitirlo. ¡Visita! ¿No vas a correr a estrecharme entre tus brazos como el buen hijo que eres? ¿Qué pasa? ¿Acaso no te da gusto ver a tu padre, hijo mío? ¿Qué diablos hace usted aquí? ¿Qué mal educado eres? Y sobre todo con tu papá. Claro. Eso de que te educaron ese par de viejos no te enseñó a un buen padre. A mis abuelitos no los meten esto. ¿Cómo te hizo falta tu madre para que te hiciera entender quién es Federico Rivero? Porque aún no lo sabes, bastardo. No entiendo cómo mi madre pudo poner los ojos en un ser tan despreciable como usted. Perdona que te corrija, pero ella no se fijó en mí. Yo la escogí. Y como todas las mujeres que me gustan, termino en mi cama. Sí, seguramente la sedujo a base de mentiras y engaños. Era muy bonita y me divertía. Pero para mí fue solo una aventura más. Es usted un maldito desgraciado. Después me enteré que había muerto. Cuentan las malas lenguas que murió de amor. No pudo soportar que la abandonara. Mi madre murió por su culpa. Usted la mató. ¡Usted la mató, maldito! ¡Mil veces, maldito! No se perdió nada. Ella era muy poca cosa igual que tú. Por eso jamás te voy a reconocer como de mi sangre. Bastardo eres y bastardo... Sí, mejor para mí. Lo único que me avergüenzo en la vida es de ser hijo suyo, de ser un ridero. La ventaja de tu encierro es que por fin María del Carmen será mía. La tercera es la vencida, ¿no? Si se atreve a ponerle una mano encima a María del Carmen, lo mato. ¡Ahora sí lo mato! No te das cuenta que aquí dentro no puedes hacerme nada infeliz. María del Carmen será mía porque nunca me he quedado con las ganas. Y mucho menos cuando se trata de una mujer que me gusta tanto. Y como tu sentencia va a ser tan larga, voy a tener mucho tiempo para lograr tener a tu esposa en mis brazos. Maldito cobarde. No cante victoria. Nadie puede condenarme por defender la honra de mi esposa. ¿No te das cuenta que como presidente municipal tengo muchos amigos y ellos también me deben muchos favores? Voy a hacer que te quedes en este lugar hasta que te mueras. Tarde o temprano recibirá usted el castigo que merece por todas sus infamias. Pobre estúpido. En el fondo me divierten tus tonterías, ¿sabes? Bueno, estuve muy feliz con esta visita, pero debo irme. Para tu tranquilidad debo decirte que domingo ya no me interesa para nada. Ya lo mandé al diablo. Si me disculpas, me retiro. Y no lo olvides, tendré a María del Carmen. Tendré a María del Carmen y ni tú ni nadie podré evitarlo. Adiós, hijo mío. Gracias. Todo lo que haces, todo lo que eres es la consecuencia de lo que viviste de mí. Dicieron tus padres, Federico, qué cosa tan terrible pudieron hacerte para convertirte en el ser tan despreciable que eres. No tengo la culpa de ser así. Yo no tengo la culpa de ser así. Contigo aquí, este jacal ha vuelto a ser el mismo. Lleno de luz y de alegría. Lo que más gusto me da es que usted ya está mejor, abuelita. Porque ya te tengo aquí. Hasta hambre me dio. Tú eres mi mejor medicina. Ya solo me falta tener de regreso a José María. Está sabroso el desayuno que preparó María del Carmen, ¿verdad? Muy sabroso. Y se me antojó una naranja. Voy por ella. No, 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 abuelita. Yo la traigo. Falta más. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!